Creo que hemos estado bien, un partido muy digno y lo hemos hecho suficientemente. Creo que esa novedad hemos que aspirar y bueno, estoy satisfecho con lo que hemos hecho un gran esfuerzo y primero que hemos dado una buena imagen contra un gran equipo como es él. La vida real, lo que a mí ya se espera.